Vamos con una chacarera porque, como se dan cuenta, me encanta así para levantar, muy bien ahí. Vamos con lágrimas de amor. A ver si me acompañan con las palmas para el bombo que se va a lucir en esta canción. ¡Vamos! A ver el pulpo. ¡Vamos! Y qué fatalidad, perdí su amor en Navidad, justo cuando todos alegres están, hay con todo dolor por su amor y un rey que llorar. ¡Vamos! Lágrimas de amor se fueron por el vendaval, su figura hermosa se achitla y se va, ay cuando dolor por su amor tuve que llorar. No sé si podrá mi corazón volver a amar, duro volver con la felicidad. Ay cuando dolor por su amor tuve que llorar, diosito que pido que me van a hacer casar. En toda mi vida y mi felicidad, hay con todo dolor por su amor tuve que llorar. ¡Vale más! ¡Vale más! ¡La ceboquita dice así! A ver, que el frío no nos tira abajo. Y más el día de la patria. ¡Vamos! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Sí señor! Quiero regresar a mi raíz y su bondad, a ver si mi madre me fue a llorar. Ay cuando dolor por su amor tuve que llorar. Lágrimas de amor se fueron por el vendaval, su figura hermosa se achitla y se va, ay cuando dolor por su amor tuve que llorar. ¡Viva la patria! 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 Que difícil es ello querer, ¿qué voy a hacer? ¡Seguiré esperando hasta el jamanecer! Ay cuando dolor por su amor tuve que llorar. No siento de ti lo que dera la cereza es con alegría y felicidad. Ay cuando dolor por su amor tuve que llorar. Muchas gracias Última chacarita y así de esta manera me despido Muchas gracias, hasta la próxima y querés bienvenida Yo viajé en mi tierra cantora por conocer otros vagos Hoy andan mal los caminos, pero mi alma está en Santiago Si se que Desde entonces vivo sola y por las calles de la vida Callada sobra quien pasa guitarra llena de herida Mi tierra llena de vidas matamos como al cebado Y cuando dentro del techo me andas llorando, llorando Cuando yo creo que la vuelta no se me incomunicando Y amándome de contarte lo mucho que me han llorado Segunda De tu distancia la mía, hay una cruz de madera Una no se jamejando y un bailar rechacarera Bailan dichos barcareras, bajo ese cielo estrellado Donde como un gano bombo con los vientos y el sanchayo Y dormir baja la noche sobre la tumba del río En la sala de la noche sobre la tumba del río Cuando yo pegué la vuelta no se ni cómo ni cuándo Y amaba de recordarte lo mucho que me han llorado ¡Oh! ¡ diagnóstico! ¡Belén ¡Soría! ¡Oh! no se escucha nada ahora por favor por favor por favor ¿cómo? no se escucha nada ando medio sordo levante la mano el que quiera un tema más están grabando están tomando todas las impresiones así que levante la mano el que quiera un tema más ¿saben? bueno ¿cuánto? ¿quién está a cargo? ¿quién está a cargo? ¿cuánto? 100 pesos tendría que subir aquí arriba donde está la bandera y allá ¿100 pesos? bueno ¿los que levantaron la mano ¿quiénes eran? 100 pesos el disco ahí tenemos material a la venta para los que quieran llevarse un recuerdo allá hay una señora ¿bien? y ella va a trabajar por este sector para vender el disco 100 pesos el disco un regalo 100 pesos escucha ya me encargas la sube con 100 aplausos 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 para Belén para Belén Belén ¿cómo? ¿qué querían? ¿cómo? muchas gracias bueno muchísimas gracias por esta nueva oportunidad que me dan y bueno nos vamos a ir a despedir con una otra chacarera también que a mí me gusta mucho porque me encantan las chacareras alma de reza baile alma de reza baile tiene toda la potencia vamos con alma de reza baile para todos ustedes el baile ha comenzado el baile ha comenzado hasta tu sangre donde el estero retumbra toda la selva entre gritar que un poco le muero de fiesta toda la noche el conservillo de las estrejas hallaba la telecita que era la danza que era la reina nochecita sacareñas ardientes puras noches de plata en una zona del monte en lo brillante en la esparraja que baile la telecita dulce y calado como la estare y la vara pa' ensanada en la bechada de amores me busco a mi pobrecita tan pelada ya no veo como suelo su pollero regolino su piel de calcio sus trompo de fuego telecita telecita estás vuelto lluvia estás vuelto luna estás vuelto flor de los campos te encuentras brisa que me enferma han pasado Hace muchos años, pero mi reno nunca te olvida Bailando a barras a baile, para que forma sin desentida Verde la telecita, no se traga antes como las dores Gritaba a la caixa y a la emborrachada, me acordé Belén Sordida, se va! Muchas gracias! Se va! Se va! Se va! Se va! Una más! Déjame que me vaya, ya que no estoy yendo Vamos! Con esas palmitas Y se acercan la pata de vos! Porque me duele el alma Y se me quiera el pecho Déjame que me vaya, olvidarme tus besos Déjame que me vaya, olvidarme tus besos ¡Uy, muy buen día! ¡Oh! 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 La olidad no importa, ríjese la tenerme Tu t–sa vez te sombran , qué malo fue quererte Toda esa vez es hora que en vano fue quererte No pierdo tus promesas, no pierdo juramentos Y bien tu voz no suelta, ya se nos lleva el viento Y bien tu voz no suelta, ya se nos lleva el viento Siempre en el corazón Cuando la chacarela, déjame que me vaya Que mi pie con ella morirá Déjame que me vaya Que mi pie con ella morirá ¡Bien chiquita! ¡Bien chiquita! Aunque me duela la llena ¡Bien chiquita! ¡Bien chiquita! La gloria que vos me diste estaba hecha de flores De algún rencor hiciste la piel de tus amores De algún rencor hiciste la piel de tus amores Siempre en el corazón Cuando la chacarela ¡Bien chiquita! 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 Gracias.